G&G Production, Freddy Middles, Elton DJ, J. Cantoral Esto es, para que conozcas, la identidad de un Freddy Middles a los dientes Es lo mismo cada día al salir de casa, las miradas sorprendidas con lo que me pasa El vecindario está consternado y en la barbería y el colmado se comenta de como he cambiado Se les hace difícil creer que el joven que venga ahora es el perdido que vieron ayer Que es diferente lo que sale de mi boca y que la transformación hasta en la cara ¿Se me nota? Quieren saber que me está sucediendo Que para quien trabajo, que es lo nuevo que estoy consumiendo Que es lo que hago, que me va también, que camino por la calle con sonrisa de cien a cien No se pellizque, soy un milagro andante, fui transformado por el carpintero más gigante Él es impresionante, mira lo que hizo en mí, me pasó de muerte a vida y lo quiere hacer por ti No lo creo Si, si, ese soy yo Que lo iba a imaginar Sorprendida la vecina en su bla 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 Hoy lo veo ¿Me ves? Muy distinto en su camión Ya lo creo yo ¿Qué le hicieron? Transformación total, transformación total ¿Quién diría? A celebrar familia Que este tipo iba a cambiar Pues aquí me ves, ese soy yo Algunos dijeron que mi cambio era temporal Un tipo de fiebre o emoción que se me iba a quitar Pasaron los años y los tuve que decepcionar Por nada del mundo del camino me voy a apartar Que me perdonen los que ofendí Los que traicioné y a los que le mentí Y míreme ahora, hombre nuevo de cajeta Que todo el mundo sepa Jesucristo la receta Él es la cura de todos los males Y si ya lo sabes Que lo aceptes Más te vale Aquí no hay trucos de cámara Solo ven a él Entrégale tu vida Y él te cambiará Él vino a mí Y me tocó Y yo le abrí la puerta Y los vecinos se quedaron Con la boca abierta Despierta Tú eres el próximo fenómeno De drogadicto evangelista Ven, recíbelo Now Yo lo veo Si, si, ese soy yo Que lo iba a imaginar Sorprendida la vecina en su bla, bla, bla Hoy lo veo ¿Me ves? Muy distinto en tu caminar Ya lo creo yo Que le hicieron Transformación total, transformación total Todo es sobrenatural ¿Quién diría? A celebrar familia Que este tipo iba a cambiar Pues aquí me ves Ese soy yo Yo sí sé que fue lo que pasó Fue lo mismo que a mí me cambió El amor de Dios un día llegó Su alma tocó Él respondió Dios lo limpió Oye Yo lo veo Si, si, ese soy yo Que lo iba a imaginar Sorprendida la vecina en su bla, bla, bla Hoy lo veo ¿Me ves? Muy distinto en tu caminar Ya lo creo yo Ya lo creo yo Que le hicieron Transformación total, transformación total Todo es sobrenatural ¿Quién diría? A celebrar familia Que este tipo iba a cambiar Pues aquí me ves Ese soy yo ¿Quién diría? 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 ¿Quién diría?